Para bañarla ¿Está calientita, nene? Sí Al baño, bebé Mi mamá la va a bañar Al baño, bebé Le vamos a quitar su traje Mira, tío Fan Yo no soy chillona Yo no soy chillona, tío Fan Yo no soy chillona, tío Fan Tío Fan No te vas a dormir, te vas a bañar ¿Listo, madre? ¿Listo, madre? ¿Listo, madre? ¿Listo, madre? ¿Listo, abuelita? ¿Listo, madre? Listo, abuelita ¿Listo, madre? ¿Listo, madre? ¿Listo, madre? ¡Listo, bien, güey! ¿Cómo estás siendo? ¿Lo de la wañada, abuelita? ¿randa? Listo, que le tione bebé